Y a ustedes, la comunidad organizada, ¿qué saben? ¿Quieren ser general, no? ¿Qué se han reunido? La comunidad organizada va a permitir el crecimiento y el desarrollo del pueblo y va a ser una bandera de libertad y de independencia. Cuando una cosa se complique, ahí va a estar nuestra querida comunidad organizada. Y ustedes, que son representantes de eso, es más que una forma de trabajar, una forma de vivir. Están trabajando para acompañar a los otros a los que lo necesitan para organizarlos. Y les decía que el trabajo que ustedes llevan día a día adelante es el trabajo de oiga, Invisible, silencioso, pero sin pausa. Sí, haciendo que cada paso tenga sentido y dando ese sentido a cada paso. Y muchas veces sin el reconocimiento que se merece. Y muchas veces sin el acompañamiento que se merece. A veces por cuestiones de recursos, a veces por cuestiones que hay algunos que todavía no entienden que tenemos que mirar a qué trabajo para ayudar, porque si nos ayudamos entre todos, estamos ayudando al distrito. Y si todos los distritos hacemos lo mismo, ayudamos a la provincia. Y si todas las provincias hacen lo mismo, ayudamos al país. Que esto es un principio solidario que nos unimos. Que es un esfuerzo de todos los días. Y yo me imagino las veces. Sí, no me imagino. Las veces que habrán preguntado si todo esto tenía sentido, ¿no? Las veces que habrán llegado a casa cansado o sincansado, resombrado porque las cosas no salieron bien. O alegres porque sí salieron. Pero cuando estamos saliendo, hay una cosa de más llevadera. El tema es cuando la cosa no sale. Cuando hay cuestiones que no se superan. Cuando pagar la bonita o no de la luz significa que el centro o la sociedad es el tormento que era oscura. Cuando juntamos las monedas para un viaje, para llevar a alguien a un lado. O cuando estamos juntando para un fin solitario porque hay alguien enfermo que necesita de otra ayuda. O cuando pensamos en los chicos y tratamos de realizar el club. Y tratamos de realizar todas aquellas actividades que sean posibles. Y que nunca son para ustedes. Siempre es para otro. Nunca realizan nada para ustedes. Y para ustedes se reservan el espacio que es pensado para mantenerse vivos y trabajando. Y para los demás, les da todo. Por eso este encuentro es tan especial, como lo decía el director, provincial, como lo decía el director, como lo decía la secretaria, es tan especial porque ustedes sostienen, dejen y trabajan una red de contención social, voluntaria, solidaria, con amor, con cariño, con esperanza, sin esperar absolutamente nada a cambio más que el placer de saber que cumplieron con la tarea que tenía pensada. Yo creo que la Argentina está cambiando. Gracias a Dios llegó nuestro año 2003 para abrir esta posibilidad de interactuar, de vocacionarnos, de trabajar, de reconocernos en este camino de placer y de acompañarnos. Y en ese entonces resulta un proceso de transformación que lo vio el país. Pero hay cuestiones que son menos visibles y son las cuestiones de la construcción verdadera ciudadana. Esta es la red social con excelencia. Son ustedes. Créanme que son a veces, no a veces, siempre digo, a veces ustedes toman conciencia y a veces no, que son extremadamente importantes y necesarios para construir una sociedad típica. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!